MACHACANDO POMBO Y CAJA COCINANDO LIRICAS SIGO MI CINTO CONSIGO MI PAS MACHACANDO POMBO Y CAJA COCINANDO LIRICAS CON MI CLAN CLAN, CON MI CLAN MACHACANDO POMBO Y CAJA COCINANDO LIRICAS SIGO MI STINTO CONSIGO MI PAS MACHACANDO POMBO Y CAJA COCINANDO LIRICAS CON MI CLAN CLAN, CON MI CLAN Yo soy como Donald Trump, loco como Kim Jong-un Buscando paz por Yahoo, comprando por Amazon Disputiendo con mi yo, piense que de modo avión Una nueva religión, el caos, el nuevo dios Conectados por Bluetooth, descargando redención Ejercí oposición y sentirás un cañón Viviendo bajo psicopatas que nos irá Vigilado e intervenido con su tecnología Acá solo se respira ira y paranoia No se sabe si mañana pararemos la olla No se sabe si aún no quedará memoria No se sabe si alcanzaremos a ver la gloria Machacando POMBO Y CAJA COCINANDO LIRICAS SIGO MI STINTO CONSIGO MI PAS Machacando POMBO Y CAJA COCINANDO LIRICAS CON MI CLAN CLAN, CON MI CLAN MASACRANDO POMBO Y CAJA COCINANDO LIRICAS SIGO MI STINTO CONSIGO MI PAS Machacando POMBO Y CAJA COCINANDO LIRICAS CON MI CLAN CLAN, CON MI CLAN MASACRANDO RITMOS, ENTONANDO HIPNOS MÚSICA SIN FILTROS, SACATA DE DISCOS RIMAS NO PARAN DE SALIR DE ESTA FÁBRICA SE LLAMA EMISORA DONDE HICE PRACTICA ESTAMOS BIEN CONSIENTES DE TODO LO QUE PASA NUESTRO RAP ES CALLA Y NO SE QUEDA EN LA CASA VIAJA POR LOS CIELOS COMO UNA AERONAVE PROTEJO BIEN MI HUEVO COMO SI FUERA UNA AVE DE 9-5 QUE VENIMOS DANDO RUIDO ESCUCHA LA FRECUENCIA, ECUALIZA EL SONIDO UNIDO PROTEGIDO POR HABER RAPACES DIME QUE HAS VENIDO, DIME QUE ES LO QUE HACES ESTA BASE ME INSPIRA, ME HACE QUE YO SIGA QUE ESCUCHE Y ESCRIBA, QUE PIENSA Y LO DIGA ESCRIBIENDO FRASES DESDE EL BARRIO BAJO SI AMAS LO QUE HACES NUNCA SERÁ UN TRABAJO QUIZÁS MAÑANA NO HABRA PARA COMER PERO SABEMOS QUE TENDREMOS QUE CORRER EL PUEBLO VA A SABER QUE TIENE EL PODER DE ACER CAER A QUE NO LO SEPA QUERER MACHACANDO BOMBO Y CAJA COCINANDO LIRICAS SIGO MI ESTRINTO CONSIGO MI PAS MACHACANDO BOMBO Y CAJA COCINANDO LIRICAS CON MI CLAN CLAN, CON MI CLAN MACHACANDO BOMBO Y CAJA COCINANDO LIRICAS SIGO MI ESTRINTO CONSIGO MI PAS MACHACANDO BOMBO Y CAJA COCINANDO LIRICAS CON MI CLAN CLAN, CON MI CLAN 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 Gracias por ver el video